En un mundo con más de mil millones de potenciales clientes en Facebook, en un país como el nuestro con más de 12 millones de potenciales clientes de servicios en LinkedIn, una empresa grande o pequeña no puede permitirse no tener un plan de social media marketing. Esa es la razón por la que hemos decidido lanzar este libro, para ayudarle como continuación de nuestro libro anterior, el plan de marketing digital. En este libro encontrará todas las claves para poder realizar con éxito un plan de social media marketing. Hay que pescar donde están los peces y los peces están ahora en medios sociales.